Ciudad Magazine Espectáculo Sencilla Wandanara y una producción sexy en su milionario guardarropas. Mi rincón de Channel y Christian Lubutín La gran pasión de Wandanara es la moda y las grandes marcas. Desde su cuenta de Instagram hace gala de su gran pasión y comparte con sus seguidores su amplísimo guardarropas en el que conviven todo tipo de marcas de lujo. En esta oportunidad la empresaria compartió fotos desde su enorme vestidor, posando muy sexy en malla enteriza. Mi rincón de Channel y Christian Lubutín, escribió, junto a las carteras de la marca que creó la mítica Coco Chanel y los costosos zapatos del diseñador francés que enloque a ricos y famosos. Somos un poco de quien nos piensa, reflexionó Wanda en otras de sus sensuales postales, luciendo su cuerpo y sus objetos más preciados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!